El Centro Cultural La Libertad de Apisaco lleva a cabo la muestra de talleres correspondiente al primer semestre del año. El pasado 26 de junio, el nivel infantil de piano interpretaron piezas diversas en un concierto ofrecido a familias, amigos y público en general, comenta la coordinadora del taller, Adriana Mejorada. Este caso está llevándose a cabo el taller de piano infantil, son alrededor de 93 niños y lo estamos llevando para que no se haga tampoco cansado para los chiquitos, tomando en cuenta que son niños. En cuatro conciertos, en los más grandecitos, son un total de 22, 25 alumnos y tienen piezas ya más complicadas. Niños de edad preescolar hasta jóvenes de segundo grado y secundaria estudian todos los días para interpretar piezas de acuerdo a su nivel, pero con la técnica del piano clásico. Aquí en el Centro Cultural entran a cualquier época del año, entonces es iniciar en el momento en que entran con cada uno, pero se les va asignando el nivel desde inicial, intermedio avanzado, pero el reto es de acuerdo a las edades y de acuerdo al avance. Se les va asignando la pieza que ellos van tocando, pero van tocando con las dos manos y leyendo notas, que eso es lo importante. Obras clásicas y del folclor mexicano interpretan los alumnos con la finalidad de acrecentar también su acervo cultural. Lo principal para ingresar al taller de piano es que tengan su teclado y además que les guste, porque precisamente es una disciplina, se van a tener que sentar a estudiar, entonces tiene que haber gusto, gusto por la música y lógicamente ya después se va haciendo la disciplina. Para mayor información sobre los talleres, el Centro Cultural La Libertad se ubica en avenida Hidalgo, esquina calle 5 de Mayo o pueden llamar al número telefónico 012414180960. Para Sistema de Noticias, Edith López.